La pesadilla del joven guatemalteco, Jan Ramsés Anlew, que inició cuando fue acusado de crear pánico financiero por escribir un mensaje en Twitter, habría terminado ayer luego de que una sala de apelaciones ordenó que se archive el proceso. El caso de Anlew marca un precedente acerca de la influencia que tienen hoy las redes sociales en Internet. El joven recibió apoyo de miles de internautas, en su mayoría jóvenes, que pedían el respeto a la libertad de expresión. En esta entrevista habla sobre su experiencia. No habéndolo leído, sino que comencé a escuchar que se había dado, pues empecé a sentirme un poco más tranquilo, ya platicé con un abogado, con un sete y ya ellos me dieron información ya concreta, pues ahí me sentí tranquilo. Yo sigo estudiando de mi blog desde el que salí. De hecho, mi blog no ha dejado de tener escritos. De hecho, creo que lo vieron ustedes en Prensa Libre, se publicó, o se pide en blog, algo que yo escribí hace unos días, no me ha dejado de escribir. Porque desde un primer momento, mis sensaciones de escribir no son dañar a nadie, sino simplemente expresar pensamientos que yo tengo. Mis pensamientos muchas veces van en torno a libros, en torno a situaciones que no tienen nada que ver con la escena política ni de dañar a nadie. Utilizo esta red porque es una red mucho más específica, en donde la gente con la que uno se relaciona es gente que tiene los mismos intereses que uno. Y en estas otras redes sociales es mucho más ante el espectro de gente que a uno le puede seguir o que a uno sigue. Entonces yo prefiero esta, que es mucho más específica, en donde yo puedo tener el trato directamente con gente que tiene que ver con tecnología, que tiene que ver con libros y que tiene que ver con cuestiones técnicas y tecnológicas. Yo pienso que Twitter ha algo como que siendo un mecanismo para ejercer la democracia, ¿verdad? La gente lo elige, dice sus comentarios, dice sus opiniones y el punto creo que es lo que tiene que ver con el mediante, ¿verdad? Tiene de los lados, digamos, a lo peligroso que puede ser, claro, a procesos como esta, pero también es lo interesante de integrarse de cosas interesantes, como por ejemplo a ver que salió el sistema operativo de Google, están tratando de hacer competencia a otros, o sea, miren, a mí me interesa eso y esa inmediateza es la que a mí me gusta de Twitter. No he tenido ningún cambio en mí, sigo siendo la misma persona, soy un ciudadano común corriente y no me considero un ícono contrapo, decir, ah, no hay nada, dañe esto, ah, no, 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 cada quien puede hacer lo que se desee, ¿verdad? Cada quien tiene su libertad. Ver la solidaridad que ocurrió a través de todo esto, con la cual estoy profundamente agradecido, y ahí sí yo diría cómo las redes sociales en contraposición, o la tecnología más o menos en contraposición, a como lo han predicho muchas personas, se nos separa de la vida real, y en este caso podemos ver que no es tan cierto, porque crea vínculos entre las personas, de tal forma que ahora esa solidaridad cobró una forma diferente, ¿verdad? Sí, 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 sí.